Ya no se puede ir por el mundo derrotando el amor Las cosas frágiles necesitan cuidados ¿Tú sueñas también? Prueba Nail Serum de Talika El primer tratamiento de choque que regenera las uñas y su contorno de forma natural Y en solo 28 días Nuevo Nail Serum Talika, nunca imaginaste una cosmética así Prepárate a descubrir el secreto mejor guardado Telecinco acude a la presentación oficial de la escudería Vodafone McLaren Mercedes En la ciudad de las artes y las ciencias Descubriremos por fin cómo serán los colores del esperado MT422 Y veremos a Fernando Alonso, Hamilton y De La Rosa con la nueva indumentaria El reto del campeonato de Fórmula 1 2007 da comienzo Muy pronto lo verás en Telecinco Mutua Madrileña Disculpa ¡Eh! 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 ¡Perdona! El Digital Plus es mío Te vas a librar porque es Navidad Porque es Navidad, si tienes 6 euros, tienes Digital Plus Adelantamos las rebajas Digital Plus, regálatelo Y nuestros amiguitos se metieron en una casita blanca Sanitas presenta la terapia más innovadora El optimismo Los optimistas siempre van por delante Sanitas, para lo que de verdad importa Con tan solo un dedo, disfrutarás de una obra maestra La cafetera magnífica de Longhi es completamente automática Solo necesitas un dedo para saborear el intenso aroma de un café espresso O un delicioso cappuccino italiano Magnífica de Longhi, con tan solo un dedo Cuando las manos trabajan, sufren Y tú las sientes secas, ásperas, gigantes Necesitan neutrógena Su fórmula noruega ultra hidratante Nutre y protege tus manos Manteniendolas suaves e hidratadas Este invierno, regálate la promoción Neutrogena Manos Rosa, estás fantástica ¿Cómo lo haces? Muchas gracias Hago ejercicio Me cuido Te digo mi secreto Vida sana Y XLS Así Me veo mejor Y me siento bien XLS La ayuda que necesitas La crema del día A vosotros que no os gustan ni las espinacas Ni las judías verdes Ni los guisantes ¿Qué tal una crema de cocodrilo? Todo el sabor de nueve deliciosas verduras ¡Mmm! Está muy bueno el cocodrilo Hoy, más verdura con la crema de selección de verduras NOR Año nuevo, vida nueva ¿Sigues con el colesterol alto y no haces nada? Danone vuelve con la revolución contra el colesterol El reto Danacol Toma un Danacol al día durante tres semanas y reduce tu colesterol Está científicamente probado que funciona Reto Danacol Reto Danacol empieza ya El caserío en... Las vacas ninja y los feroces guerreros del patio Ahí están, dispuestas a todo Resueltas a darles todo lo bueno del caserío Y es que se lo tienen merecido Misión cumplida Del caserío me fío Hola, le llamo porque salvo por el seis del principio Su número de móvil es idéntico al de mi DNI Son mis primeras navidades con papeles Sí, me di cuenta de que este número me trajo suerte Y aunque solo sea por el número Estamos conectados tú y yo Si lo buscas, siempre hay algo que no sube Esta Navidad Vodafone celebra todo lo que tenemos en común Y te ofrece hablar hasta Semana Santa por cero céntimos minuto Y llévate además uno de estos Motorola con 3G Si la tecnología hace más fácil la mañana ¿Por qué no te ha fitado? La Smart H de Philips con tres anillos de corte en cada cabezal Apura al máximo La sencillez cuenta en cada pasada Toda la actualidad deportiva Telecinco Sport cuenta con la información más detallada del mundo del deporte Todas las historias que puedas imaginar Las series de mayor éxito Los actores más consagrados Y las producciones más prestigiosas Dos nuevos canales para disfrutar de la más alta calidad Telecinco Sport y Telecinco Estrellas La televisión digital de Telecinco Hasta ahora la mejor música solo la escuchabas Ahora además podrás verla Deutsche Grammophon DVD Collection Las mejores interpretaciones grabadas en DVD Por el más prestigioso sello discográfico Concierto de año nuevo con Lori Mussel Y oratorio de Navidad de Bach Solo 14,95 euros Altaya Antes su pelo era igual Ahora lo han cambiado de color pero de forma diferente DAF para cabellos aclarados Restaura el cabello dejándolo suave y lleno de vida Y DAF para cabellos oscurecidos Mantiene el color vibrante Descubre DAF Color Care Porque el pelo aclarado y el oscurecido Necesitan un cuidado distinto La crema del día Cariño prepárate que hoy cenamos fuera Todo el sabor de la calabaza con un suave toque de nata Hoy sorprende con la crema fina de calabaza Nor Para llegar aquí arriba Hay que saber disfrutar de lo bueno Ser valiente Y no olvidarte de tu Milka Enjoy Oye, ¿tienes un Emjoy? ¿Eh? Tierno chocolate Milka lleno de frutos secos enteros Nuevo Emjoy La pequeña gran tableta de Milka Cuando tu garganta sufre Pásate a Strepsils Strepsils elimina eficazmente las bacterias que provocan las irritaciones de garganta Strepsils alivia las irritaciones de garganta Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta Y cuando te duele la garganta Pásate a Strepsils Lidocaína El Strepsils de siempre pero con una fórmula específica Que calma rápidamente tu dolor de garganta Strepsils Lidocaína Primeros auxilios para dolores de garganta Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Hagen-Dazs es tan rico y cremoso Se derrite tan lentamente en tu boca Una deliciosa experiencia que no se acaba nunca Nunca, nunca Hagen-Dazs, el placer más duradero Sueño que cada mañana me espera un desayuno sano, con fibra Que me ayuda a sentir mejor Mucho mejor Fibra con sabor a chocolate Nuevos All Brand Flakes Chocolate La vida con fibra está bien, pero con chocolate está mejor A veces noto esto cargado Entonces tomo Frenacil 600 Solo un sobre al día Cuando hay mucosidad espesa por el resfriado Frenacil la diluye para expulsarla más fácilmente Esto ya suena mejor Cuando hay mucosidad espesa Frenacil Solo un sobre al día Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Despacio Nueva Barcelocrim La primera crema de ron añejo dominicano Presentamos Brise Soplo Con su nuevo y atractivo diseño Un soplo Siete soplos Treinta y nueve soplos Con Brise Soplo disfrutarás de una fresca y agradable fragancia Con la misma intensidad del primer al último soplo Brise Soplo Brise El acogedor aroma de tu hogar Señor Connery le noto un cambiado Es el coche Citroën C5 Nuevo motor HDI Ciento setenta y tres caballos La EOS 400D ha llegado Bienvenido a un mundo de diversión Con Canon puedes Estamos rodeados de ideas Las leemos Las cantamos Bailamos con ellas Las ideas nos hacen crecer y vivir Y tener nuevas ideas Robarlas es una manera de acabar con ellas ¿No tiene más sentido defender lo que es parte de nosotros? Contra la piratería defiende tu cultura Star Trek La serie original, la nueva generación y las películas con los fascículos oficiales En una edición para coleccionistas Primera entrega 4,95 euros La crema del día A vosotros que no os gustan ni las espinacas, ni las judías verdes, ni los guisantes ¿Qué tal una crema de cocodrilo? Todo el sabor de nueve deliciosas verduras Mmm, está muy bueno el cocodrilo Hoy, más verdura con la crema de selección de verduras NOR Para alivio de dolores musculares y articulares Reflex Spray, Reflex Gel Reflex, rápido y eficaz Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Si la tecnología hace más fácil la mañana ¿Por qué no te ha citado? La Smart Touch de Philips con tres anillos de corte en cada cabezal Apura el máximo Y se ajusta mejor a los ángulos y curvas de la cara Afeitando hasta el vello más difícil La sencillez cuenta en cada pasada El éxito Lucky en tu móvil Suscríbete, envía Lucky al 5505 ¡Venco! Si la tecnología hace más fácil la mañana ¿Por qué no te ha citado? La Smart Touch de Philips con tres anillos de corte en cada cabezal apura el máximo La sencillez cuenta en cada pasada Pacha Fragancis patrocina este programa Uno de los templos mundiales de la música electrónica es Pacha La discoteca más emblemática de Ibiza En sus pistas de baile Un público local e internacional Se da cita con las creaciones instantáneas de los mejores DJs Pero el espíritu de diversión y buen gusto de Pacha Cobra vida más allá de sus muros A través de su línea de ropa De su fragancia O de su hotel de lujo frente a la discoteca Ejemplos que manifiestan Que el espíritu de las cerezas crece cada día La calidad de su música y su ambiente inigualable Convierten la visita a Pacha en un placer para los sentidos Un paraíso que invita a pasar la noche bailando o relajado Pacha es la única gran discoteca de Ibiza Que abre durante todo el año Y es que no en vano Es el espacio más exclusivo e inimitable de la isla Pacha Fragancis ha patrocinado este programa Hola, llamaba por el piso de Gran Vía No, no lo quiero alquilar Sí, yo viví allí de estudiante No sé Es que ese piso fue especial Lo vi en el diario y sentí que estaba ligado a mí de alguna forma No sé Si lo buscas, siempre hay algo que nos une Esta Navidad, Bodafone celebra todo lo que tenemos en común Y te ofrece hablar hasta Semana Santa por cero céntimos minuto Y llévate además uno de estos Nokia con 3G La caja de Pandora presenta ¿Dónde te escondes? Es el nuevo éxito desde su álbum Acuérdate bien de mi cara Te sorprenderá Ideas Peugeot Un diesel HDI que te llevará muy lejos Que un Peugeot HDI pueda circular más de mil kilómetros con un solo depósito Es una buena noticia Que ahora puedas llevarte un Peugeot 307 HDI O un 307 SW HDI con 3.000 euros de descuento Es una gran noticia En la búsqueda por la grandeza Imagina con el truco real Hay una línea delgada entre la obsesión ¡Sé lo que eres! Y la locura ¿Y cómo lo hace? No es ningún truco, es real ¿Qué ha pasado? Basta de secretos Los secretos son mi vida El truco final solo en cines Hoy tendremos muchas historias que contarles Y todas reales A veces, extremadamente reales Extremadamente reales Todo empezará antes de lo que imaginan Yo, como siempre, ya les estoy esperando Esto es increíble Esta noche, Telecinco No se trata de lo que hay fuera Aquí arriba Lo importante es lo que va por dentro Need for Speed Carbono ¡Gracias! 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 Amén.